La vida de cada montaña, con bellas que seguir En la soledad un regno y la reina difumir El viento ruge y adorme tan lindelor De tu mesa y de mi sabor La soledad un regno y la reina difumir Voy a llegar tu siempre de ese Palas de abrir tu corazón Hoy ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo culpar no más Libre soy, libre soy, libertad se encuentra atrás Y fija así, me quedo aquí Mi soy, mi mi soy El mío que está llenando en mí En la distancia, me quiero morir Los vientos que me ataban El odio, los hermosos los dejé El día de mi alcance es bien Yo puedo respirar No sé, a todo orden Se vuelve al fin de siempre en paz Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy En el frío y en el espantilón Y en el frío casi Me quedo aquí Libre soy, libre soy En el frío espantilón Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre PHP Libre soy Libre gombals Libre?' ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡No quiero! ¡Muchas gracias! ¡I've always been right here! ¡Oh, I can't! ¡Thank you! ¡Thank you so much! ¡Thank you for me! ¡Oh, here! ¡Thank you! ¡No, I'm back! ¡Hey, I see you! ¡Can a 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